Música 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 Una poco y lampaco, en mole que llene si calla, a una cuna esta que va, en y a su cara riboco, en y a su cara riboco Música Una poco y lampaco, mirco llene si calla Música Una poco y lampaco, mirco llene si calla, una mabusa, jam mento marilampangku Andile, una mabusa, jam mento marilampangku, oh parida, oh parida kode lanto Música 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 Música